El festival cumple 10 años y desde luego en este tiempo no ha parado de crecer. Esto lo tenemos que tener todos muy claro. Que en tiempos más, no fáciles, pero más fáciles y en tiempos difíciles, el festival en esta década no ha parado de crecer. Nació con dos objetivos fundamentales. El primero, aumentar la presencia de músicos segovianos en las programaciones culturales de la ciudad y al tiempo posibilitar, propiciar el encuentro entre estos y los músicos llegados de otras comunidades autónomas. Y un segundo objetivo, enriquecer el panorama musical, la oferta musical de la ciudad, pero desde un criterio de heterogeneidad, de géneros y estilos. Y en ese sentido, en el festival ya sabéis que en música cabe todo, desde la música clásica hasta el hip hop. En el décimo aniversario, el programa contiene un total de 47 actuaciones con una participación, un peso importante en la programación de 28 formaciones musicales segovianas, 11 grupos invitados y 11 DJ. Es decir, un panorama completísimo. El festival vuelve a conjugar actuaciones de calle, para darle un ambiente festivo a la ciudad, con actuaciones de sala. Sí quisiera resaltar, y que no debemos olvidar en ningún momento, que el Teatro Juan Bravo, con motivo del concurso de Dipromusic, ha servido de referencia para la inclusión en este festival de grupos que participaron en su día en ese concurso. Y por poner algún ejemplo, como pueden ser Sulfita y los Taninos, o otro grupo como es Washing Machin, o los Atocha, y decir que los Atochas concretamente son los que van a telonear al grupo siniestro total al que me he referido con anterioridad, y también van a participar los ganadores de este último concurso de Dipromusic, como han sido el grupo de los acróbatas. Contrariamente a los años, y gracias a la colaboración de algunos otros organizadores, somos corresponsables, junto con Btrendy, de dos eventos, que a mí me parece que van a ser más influyentes, si cabe, y si nos dejan, influyentes en la vida de la agenda segollana, que es la colaboración con Btrendy, la feria de diseño que se va a celebrar el primer fin de semana del festival en el Palacio de Quintanar.